¡Venga amigos! Seguimos aquí con Zombies ¡A lo loco! Ya teníamos los de primer nivel Ya lo teníamos todo hecho, están aquí gestionando La última oleada que tuvimos Vamos por el día 8, ¿eso qué quiere decir? Que en dos días nos viene una mega oleada Por cierto, la última vez que me atacaron Que no llegasteis a verlo, me rompieron La puerta, tú No sé, no sé, no sé La última vez me rompieron la puerta Así que ya tengo mis dudas Gente, tengo mis dudas, a ver, en primer lugar ¿Cuántos tenemos? Bueno, no lo veis Pero os lo voy a decir yo, tenemos 17 17 17, tú, de estos 17 ya, ¿eh? Eso significa Que hay que deshacerse de algunos, aunque la verdad es que Los necesito todos Tengo que deshacerme de alguno Turnos de noche 4, día Tal, 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 vale Están todos ocupados Están todos ocupados, gente Pero es que necesito evolucionar cosas Pero bueno, vamos a centrarnos La última vez ya pusimos todo lo que De todo lo que avanzamos Ya pusimos todo Pusimos el generador para ver cómo iba Tenemos todo lo de las camas Vale Entonces Nos queda que seguir avanzando cosillas En primer lugar F1 Y vamos a ver tipo de De... A ver El cañón de nieve El cañón de nieve Lo vamos a necesitar Dirás tú, ¿por qué? Porque el cañón de nieve va a hacer que No me destrocen la puerta, gente Sí, sí, porque es que necesitamos el cañón de nieve Y ya de paso necesitamos por aquí Uy, tienes compresas frías No tengo compresas frías, gente Uy, compresas frías Por cierto, este Lo voy a quitar Y lo voy a volver a poner Porque no estaba trabajando Vale, ahora sí Se quedaba aquí pillado, ¿sabes? Y no trabajaba Desde que se enfadó No trabajaba Pues ahora ya sí Vale Ya me producís ahí a tope Entonces Mientras que me van produciendo cosillas Tenemos que poner el cañón de nieve Oh Oh, mama El cañón de nieve llega, ¿eh? Pues el cañón de nieve Lo vamos a poner aquí Sí, aquí Perfecto Vale Y el cañón de nieve Escucha A todo esto Vamos a ir a tope con el cañón de nieve A ver De aquí vamos a quitar a uno Que le vamos a poner En el cañón de nieve O no Ah, el cañón de nieve Solo puede manejar una persona Vale, pues Pues hemos quitado de aquí a uno, ¿no? Y se ha puesto automáticamente en otro lado Pero bueno En el horno Sí En el horno Vale A ver El tema de reparar Tenemos solo cuatro Aquí hay que poner más gente, ¿eh? Construir y reparar Necesitamos más gente, ¿vale? Pero bueno Mapa Bumbi Tenemos diecisiete Diecisiete Laboratorio Muz Y te vamos a enviar gente O empezamos a enviar gente Claro, yo puedo pedir Espera Porque dos tíos me van a venir muy bien Dos tíos me vienen muy bien Y de esto también Venga Envíame el helicóptero de estos Y te vamos a empezar Nosotros a enviar ya Eh A zumbis de estos Sí, 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 sí Porque ya se nos viene la Odeala Número nueve Que va a venir en breves Y a partir de ahí Se nos gestiona todo Se supone que ya de noche No tiene que quedar nadie por ahí Mirad esto Como tengo talado gente Madre mía Qué liada Qué tal elemento Bueno Ataque normal Día número ocho Nos vienen veinte zombies Que por cierto Vale De aquí van saliendo Cuatrocientos cincuenta de vida Pero quién eres tú Para tener cuatrocientos cincuenta Que me vienes con una porra Tú A ver A ver ¿Por qué? ¿Por qué estos? Ah, porque estos trabajan de noche Entonces, claro Iban ahí a tope Vale, cierra la puerta Quita esto Y ya está Vale, es que esos sí que trabajan de noche Pero bueno Vale, vale, vale De momento Escucha que vienen con porras y con mazos ya, eh Que vienen con porras y con mazos No sé si voy a poder Oye, prioridad A la puerta prioridad, eh Para reparar Por favor A ver Pause Pause porque aquí no tengo a nadie disparando A ver, de aquí Tengo a un de aquí Tú, fuera Eh, aquí De igual quien sea Puede ser un Sí, tiene que ser un zombie Puede ser un zombie De aquí, igual Quien sea De aquí hay un tío Vale, entonces Puedo quitar al zombie de aquí, por ejemplo Y De picar Puedo quitar al zombie Ah, pero aquí no varían zombies Dijimos, ¿no? No, no varían zombies Pues hago al Al revés Hago al revés Hago al revés, gente Mira, siete personas De aquí meto dos zombies Quito a estos dos Que vayan aquí De aquí ya hay uno Con lo cual no hay problema Y de aquí meto al zombie Quito este Meto al zombie Quito a este Meto al zombie Quito a este Y entonces ya se supone Que ya va a venir gente aquí a tope A ver Que se van a cargar la puerta Tú, que estos Que estos vienen a tope A ver, quiero un cañón este Echando nieve Cero de 40 Por favor ¿Podéis transportar? Todos Trabajan de noche También, ¿no? Eh Hola, por favor ¿Podéis darme prioridad Máxima a la puerta Para venir a repararla? Estos trabajan Día y noche Transportándolo todo Vale, vale Viene a reparar la puerta A mí no es mal Si no viene a reparar la puerta Oh, que cañón de nieve Congela a todos a la vez Tú Que cañón de nieve Congela a todos a la vez Darle Darle nieve A eso Cuanto falta Para que venga el El bicho este Cuanto falta Para que venga el Este Con las compresas Hemos parado Los pobres Vale, mientras que reparen la puerta Todo va bien ¿Tengo madera para reparar la puerta? Sí Parece que todo va bien Vamos a acelerar el proceso Vale, ya han congelado a uno Escúchame Que bueno, cañón de nieve Es que podemos congelar Esa cosa Vale Sigue entrando compresas Perfecto Aquí necesitan Compresas frías Vale, va bien Otro más Perfecto Aguantamos Aguantamos el tirón ¿Eh? Ya son oleadas grandes Pero de momento Mientras que lo reparan la puerta La aguantamos Reparan la puerta Por favor Vale Bien, bien, bien Esta es la vida de la puerta Porque es todo un poco lioso Aquí Pero escucha Que ni cañón Con el cañón ¿Eh? Pero bueno Está bien Una mezcla de cañón Con Claro El cañón de por sí Le rendiza a todos Cosa que está bastante bien Porque así atacan Mucho más de espacio La puerta Escucha la puerta Es que para la puerta Es la despoja ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo te quiero Jacqueline? Uno parece que aguanta Bastante bien La puerta La que está despegando Todo Está cansado Trabaja Trabaja por tu vida Trabaja por tu vida Vale Se va a hacer Ha llegado el helicóptero Miren, miren, miren Cómo se van todos Miren un gelado Escucha Sigue disparando Alguien, ¿no? Sí, sí, sigue disparando Sigue disparando Alguien Sigue disparando Alguien Me da lo mismo ¿Ya te ha cansado? No Este Hay aquí uno Ah, porque está Está pirado entre ellos No se puede ir Ja, 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 ja Está atrapado Entre estos congelados Escucha Ya se ha cansado Digo, si no le congelo Pero Porque de día ya no trabajan Pero si no a este Al Al gerandil Farmelo Me lo llevaba Si no, eh Cuidado ahí Poco se habla de esto Ya se va Ya se va Mira cómo se va Mira cómo se va Corre, 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 corre Cuidado No sé si te persigue a ti No, no, se ha pirado a casa, ¿no? Sí, 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 sí Vale, vale, vale Sí, ha cansado el sofá Venga, vamos Vale Bueno, lo tenemos Ya vamos aguantando bien Ya os digo Es que la última vez me rompieron la puerta Ahora ya por lo menos Hemos mantenido un poquito El control de la puerta Bien Me sobran cuatro Y tengo ya Un científico libre Me sobran cuatro Vale, pues Escucha Ahora sí Quiero mandarte los cuatro Que me sobran Porque sí Gente, necesitamos ya Un, dos, tres, cuatro Me sobran Pues venga Envía el helicóptero Ya está De vuelta Vale Cuatro Pum Que te los envío Ahí Sigo teniendo cuatro ¿O qué? Vale, no tengo electricidad Se supone que ya lo he consumido todo Así que vamos a construir más aerogeneradores Que para eso lo he investigado Eh, no Espera, espera 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 Vamos a hacer la zona de aerogeneradores Así 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 Vale Aquí tengo como un popurrí Este Este lo puedo mover Este lo puedo mover por aquí en medio yo creo, ¿no? Y no me hace falta para nada Yo creo que este de aquí ya no me hace falta Habendo puesto este aquí bien en condiciones Si, todo sigue con energía Vale, vale, vale Ok Ok Vale, todo va bien Necesito que me construyan esto lo más rápido posible Para que esto pueda seguir funcionando Y no se me descongelen estos Que se me van a ir todos ya Mira Vale, se lleva el contenedor Bueno Eh 250 250 250 Sí, pero en principio En principio deben de poder Venga A construir Ahí, bien Vale, ya tengo electricidad Sí Venga, por favor Danos Como sea Prioridad y prioridad Estos tienen prioridad Si tienen prioridad Que se vengan a llevar estos cuatro Por Dios Que estamos siempre igual Vale Entonces Mientras que sí Llevará eso sí o no Lo que sea Podemos hacer El arsenal de protección Compresas frías Me hace falta Vale, pues vamos a mejorar El tema de las compresas frías Sí, amigos Sí Aquí tengo a uno Y aquí tengo al otro Vale Pues vamos a construir Más Más Fabricadores De compresas frías Más fuelles Vale 180 de madera La madera La madera me pone Aquí tengo 103 Está complicado Está complicado El tema de la madera Vale Esta zona La quiero mover toda Y transportarla A algún lado En condiciones Vale Aquí Solo tengo dos Necesito Prioridad a la madera Prioridad a la madera Sí Vale Y esto es igual Prioridad a la madera Vale Es que a ver Me he deshecho de cuatro Y quieras que no Eso se nota Compresas necesito Que me vayan trabajando Porque sí o sí Necesito que Fabricación de compresas No requiere nada Simplemente un tío Trabajando Con lo cual Munición necesitamos A tope Y con estos dos También Aquí un tío Y un tío Perfecto Aquí uno trabajando Perfecto El Transportar Cuatro y cuatro Incluso De transportar A lo mejor Necesitaría otro más Este día y noche No Solo por la noche Solo por la noche Solo por la noche Vale De este Los árboles Ahora tengo aquí Prioridad al metal Lo vamos a quitar Prioridad al metal Lo vamos a quitar Y que me vayan a hacer La madera primero Y estos aquí Con la madera Porque es lo que Vamos a necesitar Ahora mismo Maderita 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 Y luego lo sacaré Por aquí Sí, sí, sí Vale Generamos ya energía Con eso suficiente Más que de sobra Tendremos que hacer Alguna pila de cargar Y vamos a darle Un poquito de traya A esto Para que Esto se ha ido todo Ya, ¿no? Treinta y seis zombies Ha llegado el ataque Significativo Aquí sí que vamos a pillar A ver Quiento parado Todos para adentro Todos para adentro Vale Ahora La puerta Cerrada Con prioridad ¿Vale? Eh Quiero a todos Bueno A los humanos Que construyan Y los zombies Que reparen Venga Se nos viene Se nos viene No sé si vamos a tener Compasas para todos ¿Eh? ¿Cuántas tengo? Lo viene aquí Cero Uf Va a estar complicado ¿Eh? Bueno Se supone que trabajan 10 y 8 Oye Están trabajando También Venga Vale Fabricar Fabricar Uff Venga Vamos Aguantamos la oleada Oro Está la foto A la mitad ¿Eh? Vale Está reparando Bien 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 Es que Mira 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 Desde el barquito Es que ya viene Con el carote La puerta Por Dios La puerta Es la mitad de vida Mira Es la mitad de vida Eh ¿Podrías venir A reparar la puerta? A ver La prioridad Es la puerta Ay Dios Ay Dios Tres Dos Van a romper la puerta Van a romper la puerta Van a romper la puerta Repararla Por Dios A todos para adentro Correr 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 Que han entrado No 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 Amiguito No Pobrecito Están atrapados Pero si le había dado Correr 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 Todos Ay Dios Mío Pero que haces Cogiendo lo que sea Escóndete Ay Dios Ay Dios Bueno 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 La que nos van a dar Voy a tener que poner Se nos va esto ya de las manos Se nos va esto ya de las manos Ay Dios Mío Este dice que hace el ejercicio Total Estoy encerrado Se nos va de las manos Esto Todos encerrados Que nadie se mueva Y vamos a pasar la noche Ay Dios Mío Y yo sé que tenía prioridad Para reparar Es que nos hemos quedado Sin madera Nos hemos quedado Sin madera Sin madera Sin madera Como destruían esto Se acabó Espero que aguante Aguantar Aguantar Aquí como sea Tenemos crisis Gente Tenemos crisis Ay Dios Mío Vengan para acá Ay Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Venga Todo rápido Y reparar Lo que podáis Es que hay que coger Madera Hay que coger De todo Anda 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 Que no mandáis Nada Sin personal Y sin nada De nada Ay Amar Estos dos Siguen teniendo Trabajo Este campamento Lo vamos a vaciar De momento Hay que reestructurar Gente Que nos la acaban De liar Pero bien A ver ¿Cuántos tenemos De estos? Vale Si conseguimos Tres mil de madera Podemos hacer El tier dos El equipo de Es que claro ¿Quién puede Con una avalancha De esas tú? Es que no hay Ni Cristo Que pueda Con una avalancha De esas A ver Uno y uno Bien Construir con presas Uno fabricando Aquí no hace falta Nadie No Esto va Solo Vale Uno trabajando Aquí Y otro trabajando Aquí Podéis Llevaros A este Por favor Ya está reparada La puerta Aquí están Talando la madera Aunque supuestamente No están aquí Asignados Vale Bueno Pues está Está bien Aquí falta Electricidad Porque no tenemos Pero supuestamente De aquí viene La electricidad Tiene que estar Cumulándose ya Según esto Le falta electricidad Pero en realidad No Esto está bien Red eléctrica D Y red eléctrica F Está todo guay Llega todo guay ¿Por qué no le llega La electricidad? No lo entiendo Si supuestamente Va todo Fulidísimo Tiene que llegar Hombre Energía insuficiente Pues tengo 3500 De 3500 Voy a Reparar Está a tope Voy a moverlo Un cuadrado atrás A ver si moviéndolo Un cuadrado atrás Ya está Vale Error técnico Vale 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 Ya está Solucionado Solucionado Esto Le vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Y este igual Le vamos a dar la vuelta Para que en caso De que tengan que huir Les pillen desde aquí Y corran un poquito Más Vale Que no nos pase Como antes Bien 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 ahí Bien ahí Venga va A ver Necesitamos más munición Sobre todo Para el cañón O sea El cañón Es lo que más munición Nos va a requerir Así que aquí En cuanto se pueda Un tío para adentro Vale 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 Y la zombificación Nada ¿No? Voy a quitarle La prioridad Vale Ok Le quitamos la prioridad Para comida Vamos a quitar a uno de estos Y vamos a quitar uno de estos Que se queden dos tíos Haciendo la comida nada más Con lo cual Aquí ya va uno Y ya está Y ahora sí que sí ¿No? Uno 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 Este A ver Este lo vamos a mover Este lo vamos a mover Aquí también O este lo vamos a mover Aquí Te vamos a poner aquí Vale Me lo mueves ahí De momento no hay nadie Pero podemos poner uno A ver Y que solo recoja No, que recoja todo lo que pille O sea que se centra en madera Que es lo que hay aquí Pero que recoja todo lo que pille Sin problemas Siguiente noche Ataque normal 22 zombis Día uno Amanece Hemos pasado después Una noche tranquila Después de ese gran ataque Que tuvimos Vale Vale Hemos pedido esto ¿Vale? Tres tíos Todo lo demás de madera Porque necesitamos llegar A tres mil de madera Cosa que va a estar Bastante complicada Aquí solo tengo un tío Recogiendo maderita De hecho sí Solo recoge mi madera Ahí Vale Llega el helicóptero Ok Perfecto Pues no ha tardado mucho Y nos viene con toda la maderita A ver Deja el contenedor Se lleva el otro Venga Vaciarme el contenedor Por favor Vale Ahora miran Miran vaciando el contenedor Y me subirá la madera Al menos lo suficiente Como para poder reparar la puerta Cuando me ataque Porque es que Madre mía Tú Madre mía Vale Os explico Para poder evolucionar Nivel 2 Simplemente nos hace falta Los tres mil de madera Con lo cual Es a expensas De conseguir esto Después de esto Bueno Pues iremos viendo A ver Que tipo de procesamiento Podemos construir Y el tema De electricidad Tenemos el acumulador Eléctrico Que esto si creo Que lo voy a poder Hacer ya A ver El generador Está bien Cuando tengamos A mucha gente Pero de momento Acumulador eléctrico Si Vamos a hacer Acumulador eléctrico Quiero que me acabe En esto Que nos va a dar energía Y a ver Esto acumula Hasta 3.500 Y si construimos Acumuladores eléctricos Batería Que es aquí Ha llegado el helicóptero Si Claro Ha llegado el helicóptero Vamos a poner 2 A ver cuánta batería Acumula esto Y si hay que conectarla Que esa es otra Yo lo mismo Necesito Hacer esto Si Efectivamente Vale Para no perder energía Gente No perder energía Y acumular toda la posible Que antes Con el ataque gordo Nos quedamos sin energía También Vale Tenemos de todo Así que Mi amil de piedra ¿Puedo hacer una cosa? ¿Puedo enviarle al laboratorio? No Solo puedo enviarle personal No puedo enviarle materias En plan Por cambiar ¿Sabéis? 378 Y vayas Le voy a pedir Porque ando canino De zanahorias también Y filetes Venga Y que nos vayan Enviando Una pequeña ayudita Que nos va a venir Bastante bien Porque de carne Estoy a cero De carne estoy a cero Gente Vale Necesitamos resolver Varios problemas Porque nos han surgido Varios problemas Uno ha sido El tema de energía Que con todo esto Lo tenemos solucionado Dos Es el tema de comida Estoy canino Avanzamos mucho Con la cantidad de gente Y nos quedamos Caninos de comida Así que lo que voy a hacer Es Una zona Para poder aumentar El huerto Considerablemente Entonces Lo que podemos Podemos crear Una empalizada Con madera Y hacer A ver Por aquí Esto por aquí Vale Y 138 Bueno pues me la he para construir Y ya me la construiré Cuando sea Vale Voy a quitar esta valla De aquí De hecho si yo Borro por ejemplo Esta Me das La madera A ver 61 No Pone que no Vale Esto borrar Borrar Y borrar Ya vamos viendo Gente Ya vamos viendo Como va esto Vale Espero que me dé tiempo Hacer esto Con la madera Que tenemos 61 Es que tengo Poquísima madera Necesito a más gente Aquí trabajando De noche No trabajéis Veteros dentro Vale Igual De noche No trabajéis Que es que Luego de noche Salís afuera Y la liamos Y estos Si Estos pueden trabajar De noche Que no hay problema Vale Y este igual Tu de noche No me trabajes Bien Vale 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 Bueno Nos han traído aquí La comida Que con la comida Pues nos la valemos Para gestionar un poco Gente Porque madre mía Madre mía El tema de la comida Se nos empieza a complicar Todo un poco Pero no pasa nada Al final Sucumbiremos a ello Digo sucumbiremos Conseguiremos Aguantar Temas generadores 2000 cada uno Vale Este genera de por si 3500 Y estos guardan 2000 De electricidad Vale Y falta también Que me acaben Esto supuestamente Madera hay Madera hay Vale Faltan recursos Vale Y cuando me acaben eso Ya lo tenemos todo hecho Vale Pues lo siguiente Que quiero asegurar Es Por un lado Voy a hacer varias granjas Y Vamos a coger Varios zombies Vale Vamos a hacer La primera transformación Y los vamos a meter A trabajar todos En las granjas Que vamos a hacer aquí En nuestra zona de granjas Cuando tengamos Todo eso hecho A priori La cosa debería ir Bastante fluida Aquí tengo A todos Construyendo también Compresas Que de hecho De compresas Tengo A ver 58 No son muchas Porque aquí Ya solo entran 40 60 60 60 Es que si Si pongo a todo Cañones O sea En plan Cambio a estos Por cañones El cañón La verdad Es que Ojito eh Con el cañón eh El cañón Chuflaba eh Chuflaba el camión El camión No el cañón A ver A ver A ver No No entrarán Por aquí No Ay dios mío Que se lo cuelan Por aquí Que se lo cuelan Por aquí Todos a su puestos Todos a su puestos La hemos liado La hemos liado Con el trocito de valla Este No tiene que haberlo roto La hemos liado Todos a su puestos Va Estos siguen disparando Me gusta Porque como tenemos Otra puerta aquí Claro que si Esta puerta La Oh Y este se ha mosqueado Tú Este se ha mosqueado Porque no tiene comida ¿Tienes aquí comida? ¿Por qué te mosqueas? Ay dios mío Ay dios mío Se nos mosquean Por todos lados Tú Se nos mosquean Por todos lados Bueno Nos ha roto Lo de la entidad Vale Aquí nos tenemos Aguantando Pero claro Es que El tema es que Se nos han colado Aquí atrás Y nos están haciendo estragos Nos están haciendo estragos Toda la vida No pasa nada No pasa nada Ya repararemos esto Ya repararemos esto Vale aguantamos Esto yo creo que La puerta está Lo van a aguantar No aguanta tú No aguantan Ay dios Ay dios Que se nos guía Ay dios Otra vez No Correr 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 Insensato Correr Salvaros Por vuestra vida Se ha cazado Ah no Se ha metido dentro Oh Que salvada Loco No Aquí han atrapado a uno Ahí han atrapado a uno Ese no supo correr Pero los otros dos Sí se han salvado Eh Aquí ya ves Vale Ahora quito Voy a cerrar esta puerta A ver Cogime la puerta Por dios La cierro Quito esto Y todos a trabajar Porque tienes que reparar esto Que van a romper la puerta Pero prioridad 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 Que van a romper la puerta Ay dios mio ¿Alguien puede venir a reparar esto? ¿Reparar algo? Por dios Que van a romper la puerta Van a romper la puerta Ay dios mio Oh Oh Salvados 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 Vale 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 Puerta Abierta Puerta Abierta Bueno 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 ¿Cómo se se lo están liando hoy tú? Venga ¿Todos bien? Venga Sal Ala A reparar A gestionar A hacer todo lo que tengáis que hacer Vámonos Vale Escucha Empalizada aquí Si Y este Prioridad Uf La que se nos ha liado Por un trozo de valla macho Increíble Vale Estos están cogiendo toda la madera Es que además tengo a todos A todos y recogiendo solo madera Así que a tope con ello Vale Eh Madera tengo Piedra tengo Así que a estos También los vamos a cambiar Aquí Venga A recoger toda la madera que podáis Venga Para ya recoger la madera Vamos 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 Que liada Que liada Que liada Tenía que haber iniciado aquí Gente Aquí Tenía para recoger De todo De todo Pero vamos bien Vamos bien O sea A ver Parece que la cosa salía un poco Pero Pero está bien Solo hace falta que Recoger un poquito de madera Para reparar A ver Estoy moviendo el cobertizo De 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 carretilleros Porque es que claro Esta zona de aquí No me daba Para mover a los carretilleros Así que Ahora Ahora si me da el círculo grande Para mover a todos los carretilleros Todos los transportadores Vale Que quiere decir esto Que a lo mejor También tengo que poner Carretilleros Para las zonas Donde empiece a talar Por aquí fuera A ver amigos Os pongo un poquito en situación Han pasado varios días He estado teniendo Muchos problemas defensivos Porque no teníamos madera Entonces he pasado a la acción He conseguido Terminar ya todo esto Con lo cual Ya estamos bastante bien De energía 7500 en total Entre una red eléctrica La otra Los cargadores Acumuladores Con lo cual La electricidad Vamos bien El problema es la defensa Que siempre me reparan Me he dado cuenta De un pequeño detalle Y os lo enseño Y es que Yo pongo prioridad alta Pero cuando me la empiecen a dañar Tengo que darle aquí Vale Que es reparar Entonces va a venir alguien Rápidamente A reparar esto Como veis ¿Ves? Pum Y lo repara Importantísimo este dato Porque es lo que nos va a dar la clave De defendernos Y que no nos vuelvan a entrar Dicho esto Ya tengo gestionado un poquito esto 2392 Estoy pidiendo incluso Que vengan De hecho Esto por favor También reparármelo Que como nos destrocen esto Se acabó Así que reparación Es la solución Y estoy pidiendo también cosillas He pedido un montón de madera Ahora voy a pedir A tres científicos Si nos pueden traer A ver ¿Qué nos pueden traer? Nos pueden traer carne Que siempre está bastante bien Mira Carne cocinada ¿Por qué no? Y que nos traigan De estos ¿No? Sí Ya que van a venir Van a hacer un viaje Y nos van a traer cosas gratis Pues Zanahorias tengo muchas Zanahorias tengo muchas Esto Que no sé si en un futuro Lo necesitaré o no Para qué Con lo cual Que nos lo traigan Y ya está Venga Posada Y voy pidiendo de vez en cuando Recursos a la central Para que nos manden cosillas ¿Vale? Que eso es indispensable también Como no hace falta Que le mandemos nada Pues todo va fluidillo Dicho todo esto Creo que ya todo Lo tengo más o menos gestionado Nos falta meter aquí gente Para que pueda defenderse He cambiado un cañón De estos Con un cañón de estos De bola de nieve A tope Con lo cual A ver qué tal De hecho solo hay gente Tengo que ver A ver Si pongo estos dos Más o menos en línea Para que Toquen bien a todos Porque esto está Un poquito aislado ¿Verdad? Lo voy a mover Es que incluso Lo puedo poner aquí atrás ¿No? Que pega bien a todos Lo puedo poner aquí atrás Este igual Lo puedo poner Uno atrás Este Este Sí Este que pega poquito Le puedo poner Bueno Este está bien Pega poquito Pero Es toda la puerta Con lo cual Está bastante bien Pero claro Necesito gente Necesito aquí gente Y aquí también Necesito Alguien Vale Necesito empezar A zombificar De nuevo A hacer jumbis Aquí ¿Vale? Ahora que tengo más madera Nos llega a los 3000 Para avanzar de tier Pero ahora que tengo Más maderita Tengo carne Vuelvo a tener comida De hecho ya tengo Terminado esto de aquí Para hacer toda la zona De huertos y de comida Que la trasladaremos Y aquí lo dejaremos Como para zona de fabricación Y ahora mismo Lo tengo todo Bastante gestionado Tengo 16 ¿Eh? 16 Zombis Zombis Todos estos locos Vale Como de momento No voy a pasar de tier Puedo hacer una cosa Rollo congelación Eh Mira Han venido los científicos ¿No? Y justo viene un ataque Perfecto Pues uno aquí que entra Otro aquí que entra Fantástico De carretilleros he construido Por aquí también ¿Vale? Para que Me llega a toda esta zona De aquí Más este Que llega a toda esta zona De aquí Con lo cual Creo que está bastante bien Esto se ha quedado contente ¿No? Vale No hay nadie fuera ¿No? Vale Vamos a ver Que tal la defensa Ahora con los dos De congelar Vale Los de congelar Van poco a poco Tengo 225 Bolsas de congelar Vale Este va reparando Todo feliz Yo gestiono aquí El nivel de la vida De la puerta Y ya está Y ya está Tenemos que aguantar Ahora sí Bien Eh 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 ¿Qué es la vida? Es que aquí ¿A quién se le ocurre Sale afuera? ¿Qué haces, loco? Yo le digo reparar Lo digo antes de De que se nieve Porque es que si no Ya la viene y la repara Esa es Esa es Esa es Tiene la repara Es que ya la viene con más Y con más hospital Lo veas ¿Ves? Se repara ahí Perfecto Escucha, va bien Ahora 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 va bien la cosa Viene Cada vez vienen más Cada vez vienen más Viene como Le van a ir ahí Vale, ya se empieza a congelar Tengo madera de sobra Mando a reparar Venga Aguantar Aguantar, eh Vamos Congelar Congelar a todos Los que podáis Congelar a todos Los que podáis Esto ocurre cansadísimo Ya está, ya está Venga Ahora, vete a descansar Que yo creo que con esto Ya aguantamos el tirón Vale, vale Ahora sí aguanto el tirón Porque por aquí no hay más ataques ¿No? No Solo me atacan por aquí Vale, mirad todos los que tengo Para poder Para poder Es que como si hubiese durado Un poco más el ataque Lo que yo creo que se va a cortar pronto Escúchame Va bien, eh Va bien esto Estoy por poner Otra máquina de estas De cañón de nieve Pongo otro cañón de nieve Y en la próxima Congela a todos, tú Madre mía Madre mía Madre mía A tope Vale, buenísima Buenísima Escucha Si sigues Si sigues atacando Pues que tú tienes energía A tope Dale duro Dale duro a todos Y así se escapa Como no se puedan ir No se congelan más Me siguen subiendo Los congelo, eh A ver Coge la puerta Ábrela ya Venga Ahora A tope, eh Vamos a darle aquí Prioridad Ahora Un poquito de prioridad Aquí ahora Para que los cojan Los lleven Los cojan y los lleven Lo malo es que Escribacitos Se van a ir ahora Eh A ver Trabaja solo de noche Anda Tú también Solo de noche Que me vais a gastar Todo para nada Venga Ala Tirad a vuestras cosas Aquí solo se trabaja De noche Y ese Bueno Tú te has librado Por los pelos Venga Y el resto rápido, eh Venga Ya tenemos uno más Venga Quiero Quiero rapidez aquí, eh Quiero rapidez Quiero rapidez Que ahora ya tenemos Gente de sobra Vale Pues me ha costado Un poco Pero Pero ya hemos vuelto A retomar Fallo de seguridad ¿Quién se ha puesto nervioso? Tú te has puesto nervioso No mates a nadie, eh Que te veo venir Bueno Ahora se les pasa, gente Eso ahora se les pasa Vale Bien Vale Veo que la cosa va bien No hay problema La cosa Va bien Entonces Sale de entrenamiento Tenemos eso Ok Eh Seguimos necesitando Mucha madera Pero de momento Va bien la cosa A ver Equipo de guardias Vale Estado de tranquilizante Ya tengo los 3000 Claro Pero me quedaría Con 240 de madera Voy a aguantar un poco Porque quiero que me traigan A todos estos Lo máximo posible Aquí Aunque la madera Sigue subiendo Este la da la Neura Se ha enfadado La da la Neura Vale Tengo que mejorar Las máquinas estas también Para que le suba La felicidad Vale Va bien Va bien Va bien la cosa Sigue entrayendo Vale Esto va No creo que Cojamos a todos Pero 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 va bien ¿No? Vale Otro por ahí La cosa va fluida La cosa va fluida Vale Tenemos 4000 Sigo cogiendo zombies Las zombificaciones Siguen Así que Yo creo que ahora sí Nivel 2 Lo subimos Perfecto Ya tenemos todo Lo de nivel 2 A ver De investigación Tenemos 972 A ver Me pone aquí Una música intensa Por este Bueno A ver si está ahí atrapado No nos preocupa mucho Y esto ya se piran ¿No? Bueno Se han pirado 3 nada más O 4 ¿Eh? Ha estado bien Ha estado bien No ha estado nada mal No ha estado nada mal Gente Vale Construir y reparar 4 Vale Me sobran 4 Ahora mismo Así que podemos A ver Si yo mando A 4 La cura del progreso Va Bastante bien Bastante bien Enviamos a 4 Bueno Y ya Que nos viene A 4 En compensación Algo de madera Y Vayas 137 Tal Venga Pues 6 filetitos Zanahorias Y vayas Sí, 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 sí Venga Enviar el helicóptero Ahí estamos Sin prisa Pero que Mandamos 4 Que nos envíen 4 A ver El tío este ya está Más ¿Podéis relajar a ese tío o no? ¿No podéis relajar a ese tío? Espérate Verás Vamos a empezar a hacer seguridad en casa también Eh A ver ¿Esto qué es? El helicóptero llegará Vale Por cierto ¿Qué día es 15? Bueno A ver La empalizada La puerta La podríamos mejorar La vaya también Las puertas Puertas Taquillas de ocultación Ojo Taquillas de ocultación Vale En congelación ¿Esto cuánto pide ahora? 2.000 Vale Ya no me pide más madera Cosa que está bastante bien Vale Con congelación ¿Qué tenemos? Lanzador de bolas de nieve De nivel 2 Fallo de seguridad detectado A ver Vamos a empezar Vamos a empezar A A Concentrar Lo que tenemos dentro de casa ¿Vale? En seguridad Cañón de nieve Arsenal de protección ¿Esto lo puedo poner aquí dentro? Sí ¿No? O es aquí fuera Vale Si lo pongo aquí dentro ¿Funcionará? Vamos a comprobarlo El axonal de protección Vale Cuidado aquí Espera Cerramos puerta Vale Es un ataque normal y corriente Vamos a construir Las máquinas siguientes Que es con metal y madera ¿Vale? Ok Vale Otra ahí Y esta la sirve Quitando A ver Que remedio A ver La puerta ¿Cómo va? Alguien Alguien preparar Por favor Vamos a asegurar ¿Y aquí qué pasa? ¿No viene nadie a trabajar o qué? Necesitamos este cañón, eh Perfecto Vamos a trabajar aquí en el cañón A tope Reparar por favor Reparar Y ya Ay madre Corre, corre, corre Que no llegas ¡Ay Dios mío! No llegas, no llegas ¿Por qué no reparan? No reparan Este Viene a reparar No, no No reparan ¿Pero por qué no reparáis? Ay Dios mío Si es que os la jugáis Corred, corred, corred No, la han pillado La han pillado, gente La han pillado Pero si es que ¿Por qué no reparáis la puerta? Tengo que poner la puerta De nivel Ya, eh Y esto me lo repararon ¿No? Sí, menos mal Que va a empezar a pillar Esto que da gusto Vale Aquí en el arsenal este Uy, ya tengo un guardia Vale Es todo bueno Que tenga su protección Tal en casa Y lo que falta Vale Pues escucha Es que Tengo oleadas En las que aguanto Y oleadas En las que no aguanto Y todo por la reparación De la puerta O sea que Necesitamos Sea como sea El El mejorar La defensa ya Mejorar la defensa O poner Mogollón de cañones Es que no No le veo otra ¿Aguantamos o no? Han roto la puerta Uy De cintasio Todos fuera Todos fuera Todos fuera Vale Quitamos estado de alerta Todos a trabajar Mira Y han congelado a dos El de seguridad A lo mejor Bueno Pues a ver A reparar rápidamente Esto Vale Vale Ya tengo uno de seguridad Por lo menos Ya Mira Estos dos han congelado Gracias al de seguridad O sea que ni tan mal Los de la puerta Los de seguridad Unos por otros Vale Fallo de seguridad resuelto Ya no hay amenazas Todo gestionado Me van con esto Vale Tenemos problemas Con la puerta Pero escúchame También te digo una cosa Que tenemos problemas Con la puerta Distribución Aquí Mejoramos la puerta ¿Tenemos puntos? Sí Tenemos muchos puntos Fallo de seguridad detectado Pues que vaya el otro A repararlo Vale Ese tipo de puertas Las necesitamos de momento ¿No? Todo esto ha fallado de seguridad Ya está Ya no hay amenazas Como me gusta tener un tío de estos Los congela y listo Vale A ver Eh Depensas Puerta A ver Pues quitarme esta Una puerta dura Ta 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 40 de tal Y 40 de pascual Vale Si me ponéis esa puerta En condiciones Por Dios Por Dios os lo pido Me ponéis esa puerta En condiciones Uff Vale Eh Vale Es A ver Esto está aquí Esto está allí Esto es normal Seguridad Seguridad Arsenal Estación tranquilizadora Oh Dios La estación tranquilizadora Ocupo mucho Eh A ver Tú Fuera Tú Fuera Vamos a ir funcionando esto Esto por favor Me lo reparáis Puede ser La puerta La puerta Me la reparáis Se ha roto Sí, sí Pues repara 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 Vale Ahora La estación Tranquilizadora Aquí Estación Tranquilizadora Donde el gimnasio Vale Tengo que poner Otro más de estas De gimnasio Vale Bien Bien ahí Bien ahí ¿Tú tienes un área? No, no Vale Vamos a poner A otro ayudante De estos De seguridad Estación Tranquilizadora No Arsenal De protección Sí Vale Creo que no Le obstaculiza Vale Así ya tenemos Seguridad en casa Vale Bien 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 ahí Bien ahí Uf 24 Tengo 6 Para poder mandar Vale Pues vamos a mandar Los 6 Eh Quieto Quieto Vale Vamos a mandar 1 2 3 4 5 6 O espérate ¿Cuántos necesito Para la cura? Vale Para la primera cura Con estos dos Me vale Así que vamos a enviar El helicóptero Podría haberme traído Gente Pero bueno Ahí estamos De momento enviamos El helicóptero Tenemos 17 científicos Ya Y 24 De estos Vale Eh La primera cosa de cura Ya lo tenemos La comida Parece que aguanta bien Sin haber hecho Esto de aquí Así que de momento Vamos fluidos ¿Qué más podemos avanzar aquí? A ver De hecho Escucha Para el nivel 3 Que necesito 2000 de investigación ¿Cuánto tengo? 922 Como me ponga Tontorrón Vale Confort Que son las Camas ¿No? El sofá Cama Cama Mesa de juegos Vale Enrollo congelación Porque necesito Congelarlos Mucho mejor Estación tranquilizante Arsenal de protección Necesito metal Vale De metal voy canino Por lo que veo Tengo 9 Hay que hacer Más producción De hornos Vale Vamos a hacer una cosa Tú Te vas a ir moviendo Aquí Vale Tú Te vas a ir moviendo Aquí Ok Y entonces Que me cambien Un lado y a otro El horno Te puedes cambiar Aquí Vamos a hacer otro horno A ver Otro horno Por aquí Otro horno Tal que Aquí A ver Ahí Pues acaso Voy a dejar Un hueco Vale Ya tengo La producción De compresas Que más o menos Va El horno Que parece Que también va Vale Estos dicen Que no pueden Llegar Objeto Inalcanzable No sé Muy bien Por qué Objeto Inalcanzable Esta puerta Como está Abierta Esta puerta Está abierta Pues no entiendo Por qué Objeto Inalcanzable No entiendo Muy bien Por qué Objeto Inalcanzable Alguien está Atrapado Por ahí A priori Has obtenido El progreso De la cura Un 20 20 de cura Me han dado Lo de Electriciencia Vale Progreso De la cura 100% Ahora tengo Mesa de investigación 2 Vale La mesa de investigación 2 Para que me suba Mucho más rápido Progreso De la cura 100% Tengo El progreso De la cura Por algún lado Vale Correcto Bueno pues he conseguido 100% Y ya tengo La cama de transforma De tratamiento De nivel 2 Pero antes de hacerla Porque los de nivel 2 Creo que comen Cosas diferentes Así que antes De hacerlo Pues ¿Ves? Te pone Como que No pueden pasar Pero sí que pueden A ver Meteros Para adentro Anda ¿Dónde vais? Vale Todos para adentro Por favor Vale Ahora Puerta Cerrada Esto quitado ¿Tú de dónde Trabajas? Un hostil ¿Y a quién Me han pillado Aquí? Ay Dios mío A ver La gente que Trabaja aquí Trabaja solo De día ¿No? Sí Y la gente Que trabajaba Aquí Trabaja solo De día Que por cierto Esto me lo vais A mover Para acá Vamos Esto ya Todo Pógemelo Todo Vale A ver No sé Hay alguno Por ahí Que debes Trabajar Mañana y tarde O sea Mañana y noche Y anda por ahí Futulando No lo sé No lo sé Bueno El caso es Que se cierra La puerta Todos por aquí Esta es la puerta Nueva Esta Esta puerta Es nueva Tiene que aguantar Bastante más Y aquí Vamos al tiro De compresa Vale Congelación Vamos a subir Defensa principal De estos Claro Necesito ya 20 de metal 40 de metal Necesito que esto fluya Para más Dos Y dos Vale Soluciones A tope Vale Pues con esta defensa Que yo creo que Ya sí Que vamos a poder Aguantar Porque esta puerta Ya es otra Historia Vamos a poner Igual Seguridad alta Pero esta Esta yo creo Que sí Te aguanta Los cañones A ver Están bien Porque Van ralentizándole Si les permiten Atacar Mucho más Despacio Por ahí Por ahí Todo va bien Y por aquí Que poquito a poco Vayan reparando La valla Que ya le quitan Un cuarto A la valla Hay que tener cuidado Bueno Bueno pues después Después de una larga noche La puerta Aguanta Gente La puerta Aguanta Ya esto es otra historia Ya no nos entran Ya lo tenemos Todo controlado La puerta Aguanta bien Con lo cual No hay problema Al pasar al tier 2 Ya esto es otra historia Gente Ahora lo que voy a tener que hacer Es la producción de horno Un poquito más alta Pero que bueno Es que si cada hora Me produce 20 Me produce 20 cada hora Ah no Uno cada hora Hasta un máximo de 20 Vale 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 Uh Siguiente noche Elite attack 6 zombies Pero de elite Se viene Se viene Vale pues Lo voy a dejar por aquí Vamos a dejar a la zona de elite Para el siguiente día Así que espero que os haya gustado Y con los zombies de elite Nos vemos Adiós Chao Chao